Bueno, y ahora sí tenemos aquí en Colombia una agrupación que todos estábamos esperando, en exclusivo para FM Stereo, aquí están los chicos de Loco Mía. Bueno, no solo están aquí para contarnos sus intimidades y de su vida personal, sino que nos van a interpretar unos de sus temas aquí en FM Stereo. Bueno, vemos que empiecen a presentarnos entonces por el lado de allá. Hola, yo soy Francesc. Hola, yo soy Carlos. ¿Qué tal? Yo soy Juan Antonio. Hola, yo soy Manolo. Hola, yo soy Quique. ¿Qué? Comencemos con una pregunta que yo creo que a todo el mundo le interesa muchísimo. Sabemos, o me supongo, pues que Loco Mía significa locura nuestra, la locura mía, la tuya. Y sabemos que todos los jóvenes tienen algo de locos. ¿Cuál es la locura de ustedes para justificar este nombre? Pues para justificar el nombre más que nada es que como esto empezó como hace nueve años a nivel imagen, ¿no? Pues hace nueve años cuando nos paseábamos así por Ibiza, por Barcelona, pues la gente decía que estamos locos completamente, ¿no? Pues sí, pues estamos locos, pues muy bien. Era una locura muy nuestra y de ahí salió el nombre, ¿no? La abreviada es locura nuestra. Bueno, Antonio, hablando de eso, ustedes comenzaron hasta donde yo tengo idea en las playas de Ibiza, ¿no? Bueno, en las playas, más que nada en la noche, más que en la playa. Bueno, pero lo sé en las playas, ¿sí? No. ¿No? No, no, no. Entonces llegamos a Ibiza al principio y teníamos un pequeño punto de venta en el puerto. Y poco a poco, según fuimos llegando cada uno de los integrantes y el grupo fue creciendo, pues le incorporamos el baile, en Ibiza pusimos negocios de ropa, de bar, peluquería, etc. Y al final, pues ya decimos, hacer nuestra propia música hace tres años. Carlos. Más que nada trabajábamos en la noche. Carlos, una pregunta para ti. ¿Qué hacían antes de pertenecer a algún polocomía? ¿Cómo se conocían ustedes? Bueno, pues nosotros nos conocimos en Ibiza y cada uno hacíamos diferentes cosas. En mi caso, yo estaba estudiando en la Universidad de Arquitectura y una vez que les conocí, pues bueno, ya había estudiado anteriormente música y arte dramático y eso me sirvió para poder integrarme al grupo. Nada, es que la universidad me fue a itar a trabajar y hoy en día estoy aquí. ¿Y alguno de ustedes terminó alguna carrera? ¿Es profesional en alguna cosa? ¿O decidieron tomar el arte, pues, como la profesión única en este momento? Yo la empecé como Carlos, empecé periodismo, pero también me sedujo más la idea de lo que no se iba estudiando. Bueno, una cosa que yo quería presentar a una persona muy importante era Hernán Orjuela, que también nos acompaña hoy. Bueno, pero yo pica también. Por ejemplo, ¿ustedes montan las coreografías los cuatro o tienen coreógrafo? ¿O ustedes son bailarines profesionales? ¿O quién es el que se inventa las coreografías, el vestuario? Bueno, pues, baila, digamos, danza. Principalmente estudiamos Manolo y yo, antes de estar en el grupo. Ya una vez integrados en el grupo los cuatro. Entonces, las coreografías las montamos nosotros junto con dos chicas. Lo que ocurre es que, digamos, ellas nos van poniendo al día de los pasos nuevos y de técnicas nuevas que salen, porque nosotros, como estamos viajando y eso, no tenemos tiempo de tomar clases, digamos, seguidas, ¿no? Entonces ellas se encargan de ponernos al día un poco en las diferentes técnicas nuevas que aparecen, ¿no? Las coreografías las montamos nosotros junto con ellas, porque nosotros conocemos nuestros límites mejor que nadie, ¿no? Y, ¿quién hace las letras de lo comien? Las canciones, las cuatro. ¿Qué son las canciones? ¿Sí se puede trabajar cuatro personas haciendo una sola letra y cada uno va poniendo un pedacito? No, hacemos que de repente, de repente a lo mejor hay una canción que a alguno le gusta más y se dedica más a ella que a otro, ¿no? Pero normalmente es lo que dicen, si de repente los cuatro escriben una letra de uno, de una canción, se mira cuál es la mejor o el mejor concepto y se unen frases y tienen un sentido o algo. Bueno, ¿y de dónde salió exactamente la idea de usar abanicos en el espectáculo? ¿Por qué abanicos? ¿Por qué no otro elemento, sino abanicos exclusivamente? Bueno, se fue todo por casualidad, igual que el vestuario, igual que todo lo que hacemos por casualidad. Nosotros nos unimos y empezamos a hacer cosas y a crear cosas así por el azar, porque nos divertía, porque nos gustaba. Y bueno, el abanico te puede explicar mejor, Manolo, que fue uno de los creadores junto con Javier. Fue como una cosa como para atraer más al público que la primera carta de presentación. No, no, porque no, no, abanico. Pues más o menos lo que te ha comentado Carlos. Javier, que fue el real creador de lo que es el abanico, ya lo había, digamos, ya lo había usado cuando yo lo conocí. O sea, y él lo creó para eso, para darle un poco más de color a los pases, a los shows que hacíamos de pasarela, con los trajes de loco mía, para darle un poco más de aire a la hora de bailar. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a Hernán, porque está aquí como abandonado. Sí. No, no, no. No, mentiras. Hernán, él simplemente le va a preguntar cómo ha sido la relación con ellos. Yo pienso que Hernán ha sido de las personas, de las únicas personas que realmente ha compartido con ellos lo que es estar en trabajo, de escenario en escenario, viéndolos cambiar, estando con ellos y conociéndolos un poco cómo son ellos la personalidad. ¿Cómo ha sido eso? Yo pienso que, como todo artista importante, es una gira bien interesante la que hemos realizado a través de todo el país, especialmente en las principales capitales donde se estuvieron participando. Son muchachos, como cualquiera. Son muchachos que obviamente tienen el halo de estrellas, que obliga, lógicamente, a uno como empresario a tener ciertas condiciones para que se sientan bien, suceden cosas normales, me imagino que ellos tienen su personalidad y sus anécdotas en cada uno de los países. Lamentablemente, por ejemplo, el caso de Manolo cuando llegamos acá, pues tuvo un problema de inseguridad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no sé, Manolo le puede contarte. No, no.